Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Me refiero a quitarme las guantes, de verdad, yo no sé si se vea, más o menos, es que solo ahí no le da el sol, el sol está fuertísimo. Gracias por ver el video. Hola, gracias Luis, gracias. Que montón de cheers Luis, gracias. Hey Giovanna, hola. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí vamos, construyendo, haciendo un hoyo. ¿Me avisás? ¿Me lo estás llevando vos o me avisás? ¿Qué? ¿Te empiezas? No, yo. Ok. Estás haciendo piscina, tico. No es para otro sistema. Es un sistema diferente. No, yo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bendiciones, Abuel. Bendiciones. Pura vida. Saludos a si, Houston. Hey, saluda. Saludos, Blanca. Sí, sí me gusta vivir en mi país, negrita. Pero, te has puesto a pensar que Centroamérica somos como todos hermanos y así. Que tenemos más cosas en común que cosas en contra. A partir de aquí encontré un lugar bonito, calmado. A veces yo soy el que hago la boya a las noches. Pero, pero aquí me gusta. También me encanta mi país, me encanta la casa que tenía antes en mi país. Me extraño ver mis cosas en esa casa. Algún día la voy a comprar. Ojalá que sí. Ojalá el universo me lo conceda. Pero, por ahora, estamos conseguiendo acá. Y aquí nos vamos a concentrar en esta. Ah, estoy aquí. Estoy aquí, en la colonia. Está brava esa luna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo va la construcción? Ahí vamos. María, yo le ruego a Dios, espero que te vaya bien con tu casa, porque he visto tu historia y porque yo también he sido su padre. Muchas gracias a María En este caso a mí me bendijeron Con la figura pastel No sé si se vea Ahí está No sé si se vea Pero ahí en el fondo Ya llegó cuando yo tenía 6 años Y ha sido mi figura pastel No siempre la llevamos bien Pero es un héroe Bueno, yo sé cómo está Aquí sudándola Adiós, maes Adiós, que No, no, también tenemos un equipo Pero los domingos no Tienen que tener días libres y descanso Pero más bien ¿Estás bien? Ok Ok 7,000 estresados, el pico No, ya El pico Yo lo iba a hacer, pero bueno ¿Ajá, tico? ¿Qué es? Estaba conmigo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué era eso? ¿Ajá? ¿Qué era eso? ¿Cuál? ¿Está buena? ¿Está buena? Yo venía porque debía hablar de mí Ah, qué bien ¿Qué onda? ¿Qué onda, chefe? ¿Van a venir a ayudar? Sí Está bueno Ah, ya estoy en vivo Sí, aquí estoy en vivo Bueno, yo tenía programada con Víctor la clase A las 3 O sea, no van a ayudar con la escuela Pero eso es ir a estudiar, no es No es faltar jugueteando No es nada Ah, realmente Sí, ahí es el pico Ustedes llevan a salir Ah, ¿sí? Bueno Bueno Entonces ¿Qué? ¿Van a ayudar? ¿Van a venir más tarde? ¿Qué van a hacer? Ayuda a la bequilla Está bueno Ayudarle a mi tata a jalarle a la carretilla Decirle a dónde eche la tierra, Carlos ¿Qué va? Decirle a dónde Bueno, bueno Espérenme Ya estamos Pero no adentro de tú 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 Se llevó a tu fantasía Dime si yo no sé Y me voy a dejar Dime si mi buen Dime si el frío Se despertó en la cara Y me voy a dejar Y me voy a dejar Y me voy a dejar Quiero que nuestro amor Se me hace a cada vez Quiero que sea así Quiero que mi brazo Quiero que mi brazo Quiero ahora Quiero que mi brazo Quiero que mi brazo Quiero que mi brazo Se me hace a cada vez Quiero que mi brazo 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 ¿Qué te muestran los días? Muy bien. ¿Te han dejado tarea? Hola, ¿qué vamos? ¿Te han dejado tarea? ¿Y la has hecho? Aquí están Chepito y Víctor Ahí andan Víctor es el de Víctor y sus 12 citas el canal de Youtube Saludos, saludos Buena vida Hasta un día Saludos, saludos Emberlim Me gustó Ciudad Saludos, saludos Saludos, saludos Urantes, saludos Un saludo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya dijo que es la del 7, lo que Chimilín también le pusieron a prenderse la del 7, por eso me dijo la del 5, 7 por 1, 7 por 2, 7 por 2, 7 por 3, 8, si tienes 14 le sumas 100, 7 por 3, 7 por 4, 7 por 7, 7 por 3, 7 por 7, 7 por 7. No, no, un salo, sóvalo bien, háselo con los naves, no pasa nada, 210, 320, 7 por 3, 21, 7 por 4, en la mía fácil, 7 por 5, 7 por 7, Acuérdate que todas las, ¿cómo se llama la tabla del 5? ¿Tienen en 0 o en 5? ¿7 por 6? ¿7 por 6? ¿7 por 6? ¿3 por 5? ¿7 por 5? ¿7 por 7? ¿28? ¿no? ¿9? ¿no? 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 ¿quédate corto por una décima? ¿7 por 7? ¿no? ¿tenes 42? ¿ah, yo? ¿4? ¿49? ¿eso? ¿7 por 8? ¿4? ¿49? ¿49? ¿49? ¿57? ¿1 más? ¿8? ¿4 más? ¿4 más por 1? ¿4? ¿4? ¿5? ¿5? ¿5 es que sumado? ¿7? ¿4 más? ¿5? ¿4 más? ¿7 por 9? ¿4? ¿4? ¿4? Gracias. Gracias. No, bueno. Igual vale, pregúntate. Todas las del 7. Solo me falta el 7 por 10. ¿Y este por dónde? 63. 64. ¿33? 63. 63. ¿Por qué 7 por 10? Digo, 7 por 10 es 70. ¿Le quitas 7? 63. ¿Dónde está el tabla? 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 ¿Dónde está la tabla? ¿100? ¿1 por cualquier número? ¿Es el mismo número? ¿1 por 100? ¿100? ¿100 por 100? ¿Pero sí? ¿10 mil? ¿No no. ¿No gastamos el tabla? ¿1 por 100? ¿1 por 100? ¿100 por 100? ¿Ya portando eso? Si, porque se le agregan los ceros nada más No, todavía no Tienen que ser seis ceros para que sea un millón Entonces, ¿dónde pones las tablas, Víctor? ¿Recuerdas lo que hicimos el otro día con la mesa? ¿Qué? La del uno ¿Recuerdas lo que hicimos el otro día con la mesa? Le preguntaba Si ocupamos dos ladrillos por pata ¿Y son cuatro patas en las mesas? ¿Cuánto es? ¿De verdad? Hicimos cuatro, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Son cuatro patas, dos ladrillos por pata ¿Dos ladrillos por pata? Y son cuatro patas ¿Preguntaste? Sí, así era ¿Ocho? Luego cambiamos de pie Pero ocho, ocho en la mitad Ajá, se ocupan Y luego lo cambiamos a doce, entonces por tres Pero esas son multiplicaciones Cuatro por dos ¿Cuatro por dos? ¿Dónde? Dos veces cuatro Dos veces cuatro Ajá Ocho Ocho Cuatro veces tres Sí, cuatro por dos es ocho Cuatro veces tres Ajá Entonces vos tenés ocho Y le agregás cuatro más Y así funcionan las multiplicaciones Oye, perdón gente Hola ¿Cómo están? Hola, hola Jessica Vecino Hola ¿Me puedes decir si mi terreno necesite la empiezas a precisas para la parte del tuyo? Ah, sí Fíjate que Como que ocupe terreno Digo, ¿empieza? No sé Más o menos así está Tenía un tronco seco Pero ese Ahí Como estaba tirado nada más Lo estamos usando para leña O el cociné frijoles y así ¿Qué onda, chico? ¿La fosa o cereza? Yo todavía no estaba imaginando No, sí De una fosa Ah, no No hay chiquita para eso Siete por cuatro Ah Siete por cuatro Vale ¿En dónde es? ¿Vocuera? Veintisiete Ah, sí Casi, casi, casi Tiene que estar cerca Veintiocho Ajá Siete por tres Veintiuno más siete Veintiocho Veintiuno Depende de la hora Depende de qué tanto avancemos en la clase de Víctor 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 Saludos, saludos Chum Chauca A las tres ¿Qué te ha enseñado? Ayer estábamos viendo el abecedario Las vocales Ajá Hoy va No me Pechazo Vaya Pechazo Hombros Y payazo Una palabra Entonces Hoy Tocaría La B La C La D Y la F Bueno Podemos empezar de la A Y palabras con A A, B Y C Puede ser Practicas palabras Y sonidos Como te acordás Lo que íbamos ayer Desahogado Con la H No, ahogado Desahoga Ahí en el El carcelito Enseñando casa Vaya ¿Cómo? No hay simbre ¿Qué es? Hola Gerson ¿Quién es paso? ¿Sí? ¿Quién es la O? Ajá La A y la H La H intercalada Y la O Esta es la casa Ahí viene bien Con el carretillo Qué chivo Gracias, gracias ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones En la cajita de comentarios Y por favor dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima La Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia ¡Gracias!